Bueno, me parecen palabras fundamentales. Yo no había escuchado la declaración entera y la verdad reconozco que me ha impresionado. Creo que es muy importante porque, efectivamente, esta idea de los filuetarras, de los pactos con la ETA que todavía sigue viva, empezó siendo una coletilla, empezó siendo un exceso, una butat, pero ahora se ha convertido en el argumento central de la derecha política. Lo hemos visto en la última campaña. O sea, no es una cosa accesoria. Y por lo tanto era necesario, efectivamente, ponerle un freno. Pero me parece importante, además, al menos por tres cuestiones. Una, por la desmemoria. Y, además, estoy pensando fundamentalmente en las nuevas generaciones. Yo, bueno, yo doy clases de filosofía, no me suelo meter en estas cosas, pero por ciertos motivos, en algunas ocasiones, he podido enseñar en clase el documental de Julio de Medem, La pelota vasca. Y una de las cosas de las que me doy cuenta es de hasta qué punto los estudiantes flipan, con perdón, porque, claro, no se pueden creer que aquello pasara. No se pueden creer, por ejemplo, que el PNV estuviese en la posición en la que estaba entonces. No se pueden creer que realmente esto aconteciera en nuestro país. Un documental, por cierto, en el que no participó el PP, si recordamos. ¿Por qué? Porque ya estaba marcando esa posición de nosotros somos diferentes, nosotros somos los que de verdad llevamos la lucha contra ETA. Entonces, primero, desmemoria. Segundo, porque la lucha contra ETA fue de todos. Y que Zapatero ya reivindicara que el fin llegó con un gobierno suyo, no significa que fuera exclusivamente del Partido Socialista, sino que no solamente fue del Partido Popular, que es lo que se está haciendo ahora. Del mismo modo que la Constitución tampoco es solamente del Partido Popular, incluso en algunas ocasiones son de los que principalmente la incumple. De tal manera que esta reivindicación, este volver a trazar el hilo conductor con la lucha contra el terrorismo de esa época y volver a involucrar a los que para generaciones que no lo vivieron puede parecer que estaban al margen. El Partido Socialista fue central, capital, como lo fueron otros actores, pero en el momento, además, de la decisión final, fue el que estuvo allí, digamos, en la posición más firme y más difícil. Y en tercer lugar tiene que ver, pues, obviamente, con lo que hablamos aquí y además yo creo que es un argumento que utilizo mucho, ¿no? No solamente cumple Bildu y los partidos que forman esa coalición con los requisitos constitucionales, sino que muchos de sus integrantes han cumplido con los requisitos penales que les ha correspondido. Y nosotros somos un país que no necesita el perdón. Tenemos ya leyes y tenemos constituciones para regular el funcionamiento democrático. Y, por lo tanto, incluso si no se perdona, incluso si hacemos memoria y hay cosas que nunca pasarán al olvido, pueden formar parte de los requisitos, si cumplen con los requisitos democráticos, de nuestra vida parlamentaria. Y si además lo hacen pensando en el bien común de todos los ciudadanos españoles y no solamente de los de una región concreta, pues tanto mejor, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que esta posición firme que marcó Zapatero ayer es una posición, en realidad, de mínimos democráticos, de mínimos de memoria histórica y debería ser repetido, pongo el acento en las nuevas generaciones, que quizás no vivieron aquello, pero debe ser repetido hasta la saciedad. Gracias. 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 Gracias.